En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Escuchemos el Espíritu Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron todos a prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a su campo, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, al iniciar el año, la Iglesia nos presenta a María como madre, como ejemplo, todos nosotros. María, la que le dijo así al Señor. Y hoy celebramos la maternidad divina de María. Quizás muchos se pregunten por qué esta fiesta. En el concilio de Éfeso se declaró a María como precisamente la maternidad divina. Porque hubo una persona que después fue declarada hereje, Nestorio, que decía que María era solamente madre de Jesús. Por eso en el creio decimos verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesucristo se dan las dos naturalezas. Es difícil que un ser humano pues tenga en la misma persona esa naturaleza divina y humana. A veces la idea de muchos dicen, no, este es hijo de Dios. Es hijo de Dios cuando es bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo, la divinidad no forma parte de nuestra naturaleza. Nosotros somos seres humanos, así como los animales. Por ejemplo, el ser caballo no es igual que el ser perro. El ser árbol no es igual que ser una piedra. Podemos decir que la piedra forma parte de nuestra, del mundo, pero no, para nosotros no tiene vida. El árbol sí tiene vida. Al igual que el animal, el perro, el caballo, la vaca tienen vida. Pero no forman parte de nuestra naturaleza. Cuando Dios creó el mundo, dijo al hombre que él estaba para dominar y gobernar todo lo creado. Entonces, de la divinidad, recuerden ustedes en el libro del Génesis, cuando inicia el tema de la creación, decía que todo era un caos. Y que en ese caos, Dios fue haciendo las cosas. Y fue creando el cielo y la tierra. Y fue creando el todo, las plantas, los animales. Y luego creó al hombre. Y le creó a su compañera, a Eva. Pero que esto desobedecieron a Dios en el paraíso. Sin embargo, Dios no lo dejó, no lo dejará abandonados. Y entonces, a la mujer, pues, le dice que por haber caído, pues, pisará la serpiente. Y la serpiente tratará de, también de picarla en el talón. Pero ella pisará la serpiente. Entonces, hoy celebramos a María por esa gracia. Porque ella aceptó ser la madre de Jesús, que le conllevaba problemas, dificultades. Una madre soltera en Israel, en tiempo de María, era llevada a ser lapidada. Porque solo podía ser madre, si tenía esposo. Por eso, José decide repudiarla en secreto. Pero Dios le habla en sueño y le dice, José, no temas en tomar a María, tu esposa. Porque la criatura que tiene en su vientre, es obra de Dios. Entonces, José hace la vez de custodio. Yo sé que hay muchos hombres católicos que me están escuchando. Y yo sé que, para muchos todavía ignoran que el Papa Francisco, el 8 de diciembre, declaró este año, Año de San José. Precisamente por la grandeza de este hombre, aunque estábamos celebrando la maternidad de María. Maternidad Divina de María. Yo creo que sí es importante resaltar la figura de quien le acompañó, José. Porque la segunda lectura dice, nacido bajo la ley, es decir, nacido en un matrimonio. No solamente por ser hijo de Dios, pues María sola quedó abandonada a su suerte, sino que siguió la costumbre del pueblo. Tenía que darle un padre a este hijo. Y por eso escogió la figura de José. Hombre justo, nos dicen los textos. No dice muchas cosas de José. Solamente nos dice que José era un hombre justo. Entonces, pero la importancia que tiene José, porque Dios le habla en sueño. El día 28 celebramos los santos inocentes, que el Señor le habla en sueño, o Dios le habla en sueño a José y dice, toma al niño y a su madre. Y llévalos a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Y José obedece. Todo lo que Dios le habla, José obedece. Por eso José es grande. Y por eso todos los hombres deberían tenerle una especial devoción a San José. Porque ese es el hombre que custodia, el hombre que protege. Todavía un amigo mío que lo conocí hace mucho tiempo, siendo yo seminarista, y él todavía pues era un adolescente, terminado sexto año. Y él me decía que todos los días le pedía a San José que sus hijos estuvieran siempre al lado de él. Que él fuera capaz de cuidar y proteger a sus hijos en todo momento. Y él me decía, y San José me ha conseguido esa gracia. Mis hijos siempre prefieren estar conmigo que irse incluso con sus amigos. Incluso tienen una actividad con sus amigos. Yo le digo, nosotros vamos a hacer tal cosa. Dice, ah bueno, yo llamo a mis amigos para decirle que no, que voy con ustedes. Y dice, esa es la gracia de San José. Entonces, ciertamente San José protege a toda familia. En el año 450, este hereje Nestorio decía que María era solamente madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Y por eso fue declarado allí que no. Que Jesús era Dios y hombre verdadero, como lo decimos en el creador. Pero qué importante es saber que la iglesia siempre ha enfrentado luchas. Luchas difíciles. Y para eso hoy, por ejemplo, por las redes sociales se calumnia, se critica, se señala, se juzga. Y se juzga a las personas que de repente van en contra de lo que la sociedad piensa. Hace uno o dos días, en Argentina, en el gobierno que se tiene, ellos tienen, dice que los países tienen los gobernantes que se merecen. Bueno, hace unos dos años o tres años atrás, quisieron aprobar la ley del aborto. Y no se aprobó, tenían otro presidente. Este año, pues, tienen un presidente peronista, socialista. Y precisamente se aprueba la ley del aborto. Y veíamos la alegría y el júbilo de un grupo, pero al otro lado estaba el grupo que estaba a favor de la vida. Entonces, qué interesante es que también eso hoy es lo que se defiende. Hoy defendemos la vida del niño no nacido. Hoy defendemos la vida del anciano, que no porque está anciano, porque le puede causar molestia al hijo, le quitan la vida. Cuando le causaban molestia a los hijos, pues la iglesia crió los asilos. Y allá iban los, o allá van los que muchas veces, quizás a sus padres les causa molestia, a los hijos les causa molestia a sus padres, y los llevan al asilo. Ahora ya se aprueba en España la ley de la eutanasia. Es decir, me causa molestia y le quito la vida. Una asistida, una, una, qué le importa llevarle un hijo a su padre para que firme. Y le ponen una inyección y acaban con su vida. Entonces la iglesia siempre se va a oponer a esto, porque defiende la vida desde su concepción hasta el momento en que llega su muerte natural. Hoy también la iglesia defiende, precisamente está en contra de todos esos grupos que buscan matrimonio igualitario, que buscan, que se aprueben, incluso lo consideran derechos humanos. La iglesia siempre va a decir qué es lo que corresponde. El matrimonio es entre un hombre y una mujer orientados a la vida. Para que de ese hombre y esa mujer nazcan hijos, para que de ese hombre y esa mujer la sociedad siga creciendo. Lo digo porque hoy no es difícil. Hoy no es pensar que hoy vivimos en esa paz, esa tranquilidad. No, hoy también es difícil. Yo supongo que los católicos argentinos, los que aman a la iglesia, los que aman a Dios, seguramente están sufriendo por esta situación. Por esta situación de que aprueben la ley que es legal abortar. Y así, en todo momento, en toda circunstancia, la iglesia siempre alzará su voz. La iglesia siempre dirá qué es lo que corresponde, cuáles son las enseñanzas del evangelio, enseñanzas de la vida. Quizás nosotros, los cristianos, hemos fallado. ¿Por qué hemos fallado? Porque muchas veces no enseñamos la fe como debe ser a los hijos. El seminario nuestro tiene vocaciones, gracias a Dios. Estamos, pues, organizando la próxima jornada y estamos invitando a los jóvenes que quieran seguir al Señor, pues, que se animen a venir a la jornada vocacional. Pero, ¿qué diferente sería si los padres enseñaran a sus hijos la fe? La caridad, el temor del Señor, el don de piedad. ¿Qué diferente sería si los padres rezaran con sus hijos? A veces pasa, la gente tiende a desesperarse. No porque a mi hijo le falta esto, no porque mi hijo no tiene esto, no porque mi hijo quiere estudiar, no porque mi hijo... Pero es que hemos perdido la confianza en Dios. O sea, Dios tiene poder sobre todo. Dios puede hacer que su hijo, de la naturaleza divina, se encarne en un hombre. Y ese Dios, Dios y hombre, Jesús, está con nosotros. Pero nosotros no lo sentimos, nosotros pensamos que yo soy el que hago, yo soy el que trabajo, yo soy el que hago todas las cosas. No, Dios es el que hace las cosas con nosotros. Entonces, los padres tienen una tarea muy importante, que es educar a sus hijos en la fe. Y si queremos tener una sociedad diferente, pues, eduquemos a los hijos en la fe. Y esto lo digo porque encontramos a veces madres y padres piadosos, madres y padres responsables que los domingos van a misa, que no faltan un domingo a misa. Madres y padres que buscan a Dios. Madres y padres, y sobre todo madres, que pasan siempre por el Santísimo. Pero de repente, un hijo que no crea. Un hijo que no va a la iglesia. Entonces, hace unos años, un joven, me hablaba de que en su colegio católico, solamente habían cinco que creían, eran 25, ¿verdad? Y esos cinco, pues, eran una sobrina mía, él que es muy amigo mío, el padre es muy católico. Otro muchacho también que iba a mucha iglesia y dos más. Eran los creyentes. O sea, en un colegio católico, 20 ateos. Niños. ¿Y por qué son ateos? No es que sean ateos. Es que sus padres no le enseñaron la fe. Es que sus padres solamente los bautizaron. Es que sus padres solamente cumplieron su vida cristiana de cualquier manera. Yo creo que este tiempo de pandemia, para muchos es un castigo de Dios. Yo no lo veo como un castigo de Dios. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de entender la misericordia y el amor de Dios con nosotros. Quizás se puede dar que haya sido creado este virus. Puede ser. Pero en medio de que esté la mano humana, en medio de todo esto. Pero, Dios nos da. Y no nos abandona. Dios está con nosotros. Entonces, ni siquiera la pandemia es para alejarme de Dios. Sino al contrario, para buscar más a Dios. Para estar más con el Señor. Para sentir siempre su protección. Siempre su cercanía. Dios enviará a sus ángeles. No dice un salmo. Dios enviará a sus ángeles. Para que nos acompañen. Y eso es lo que creemos a nosotros. Dios nos protegerá. Dios nos acompañará. Dios nos asistirá. Y si nos lleva al cielo, es porque ya estamos preparados para ir al cielo. Entonces, el morir no es la desesperación. No es la angustia. Es ir al cielo. Y para eso tenemos que estar preparados. Y para eso los padres tienen que enseñar la fe a sus hijos. Como un regalo más grande. Qué importante que el día que los padres mueran. Puedan decir, mi hijo es creyente. Mi hijo cree en Dios. Mi hijo busca a Dios. Mi hijo está en las manos de Dios. Mi hijo está protegido por Dios. Y puede irse en paz porque cumplió su misión. Pero qué tristeza es. Que al final de sus años. Pues, tenga un hijo ateo. Tenga otro hijo drogadicto. Tenga otro hijo alcohólico. Tenga otro hijo, qué sé yo, tantas cosas negativas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque se conformó con él ir a misa. Se conformó con él ir al Santísimo. Pero no educó a sus hijos en la fe. Educar a sus hijos en la fe es enseñarles a ser bondadosos. Enseñarles a sentir temor del Señor. Enseñarles a buscar la salvación. Enseñarles a ser generoso. Enseñarles a respetar a los padres. A respetar a la autoridad. Enseñarles tantas cosas positivas. Incluso en la iglesia también. La misión del párroco en la iglesia es esa. Enseñar a la gente que sea buena. Hay personas que hacen cosas tan negativas. Y a veces hasta apoyadas por el párroco. Eso no puede ser. Vivir en la iglesia es enseñar a obedecer a Dios y también a obedecer a la autoridad. Enseñar el don de piedad y el don de temor del Señor. Enseñar a ser generosos con el pobre, con el que no tiene. Enseñarles a que todos somos iguales. En que en la iglesia no hay hombres de primera, hombres y mujeres de primera, hombres y mujeres de segunda y hombres y mujeres de tercera. No, todos somos iguales. Enseñarles a vivir el matrimonio como un don de Dios, donde todos se amen, donde todos se quieran, donde todos se comprendan. Esa es la misión que nos corresponde a los consagrados, especialmente a los párrocos y a los sacerdotes. Finalmente, queridos hermanos, termino con las palabras de la primera lectura. Y es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a bendecir. Y esto quizás me lo están escuchando muchas personas que tienen grandes problemas. A veces ante los problemas no es una maldición. No es una ofensa. No es derramar la ira sobre aquella persona que quizás hace las cosas a su manera. No las hace bien. No es hacerle daño a nadie, sino al contrario, cumplir bien la ley del Señor. Pidamos pues a la Madre de Dios, Madre de Jesús, Hombre y Dios verdadero, que nos acompañe siempre en este nuevo año. Pongamos en sus manos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pongamos en sus manos todo nuestro futuro, nuestra esperanza. Pongamos en sus manos también el fin de la pandemia. Muchos quizás pueden decir, no, que los científicos inventen la mejor vacuna. Nosotros pongamos nuestra confianza en que esto pronto acabará, porque Dios pondrá su mano sobre esto que hace tanto daño. Pero nuestra confianza está en Dios. Ciertamente pedimos por los científicos para que el Señor los ilumine. Pero la gran mayoría de los científicos, ateos. O sea, ¿qué puede hacer un ateo? ¿Qué bondad puede hacer un ateo? Entonces pidamos que sea el Señor el que guíe nuestros pasos, el que oriente nuestra vida, y que nosotros seamos capaces de vivir las dificultades y las pruebas con la confianza que el Señor nos regala. Que así sea. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente, y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén. Que los conserve íntegros en la fe y conmovibles, en esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Que dispongan su paz, sus días y ocupaciones, escuchen siempre sus oraciones y los lleven felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. San Ligor y San José, reina por nosotros.